Cuenta conmigo Cuenta conmigo, sé comprender No sientas miedo del mundo cruel Duele vivir en esta vida Disculpa al necio que te lastima Levántate de tus cenizas Levántate amiga mía Y ahora si quieres aquí en mi hombro Sacuda el lodo, puedes triunfar Y ganar la batalla de la vida Levántate, sigue adelante Levántate amiga mía Lucha con fe, no pierdas tu estima Sueña y sonríe Puedes triunfar y ganar la batalla de la vida Cuenta conmigo, yo soy leal Y tus secretos voy a guardar La familia la envía a Dios Y tu amistad la escoquilló Cuenta conmigo, sé comprender No sientas miedo del mundo cruel Duele vivir en esta vida Disculpa al necio que te lastima Levántate de tus cenizas Levántate amiga mía Y ahora si quieres aquí en mi hombro Sacuda el lodo, puedes triunfar Y ganar la batalla de la vida Levántate, sigue adelante Levántate amiga mía Lucha con fe, no pierdas tu estima Sueña y sonríe Puedes triunfar y ganar la batalla de la vida Levántate, cuenta conmigo Levántate amiga mía Lloras y pierdas Aquí en mi hombro Sacuda el lodo, puedes triunfar y ganar Levántate, sigue adelante Levántate amiga mía Lucha con fe, no pierdas tu estima Sueña y sonríe Puedes triunfar y ganar Levántate amiga mía Levántate Levántate amiga mía El lodo, puedes triunfar y ganar la batalla de la vida Levántate amiga mía Levántate amiga mía Lucha con fe, no pierdas tu estima